Yo conozco todo sobre ti, sé cuando te sientas y cuando te levantas, todos tus caminos me son conocidos, aún todos los cabellos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen, en mí tú vives, te mueves y eres, tú eres mi descendencia, te conocí aún antes de que fueras concebido, te escogí cuando planeé la creación, no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro, yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento, has sido creado de forma maravillosa, te formé en el vientre de tu madre, te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste, soy la manifestación perfecta del amor, es mi deseo gastar mi amor en ti, porque tú eres mi hijo y yo tu padre, cada dadiva que tú recibes viene de mis manos, porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades, el plan que tengo para tu futuro, está siempre lleno de esperanza, yo te amo con amor eterno, mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar, me regocijo sobre ti con cánticos, yo nunca pararé de hacerte bien, tú eres mi tesoro más precioso, deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma, yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas, si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás, deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón, yo soy el que produce tus deseos, puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar, yo soy tu aliento, yo soy el padre que te consuela durante todos tus problemas, cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy próximo a ti, así como el pastor carga a un cordero, yo te cargo a ti cerca de mi corazón, un día enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo dolor que hayas sufrido, yo soy tu padre y te he amado como a mi hijo Jesús, porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado, él es la representación exacta de lo que yo soy, él ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti, y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados, su muerte ha sido la última expresión de mi amor hacia ti, por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor, si recibes el regalo de mi hijo Jesús, me recibes a mi, y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor, vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto, yo siempre he sido padre y por siempre seré padre, la pregunta es, quieres tú ser mi hijo, yo estoy esperando por ti, con amor, tu padre omnipotente, Dios.